Ojalá noticias. Autoridades del Banco Central reciben misión del FMI para analizar el desempeño de la economía y sus perspectivas. Quiero que sepas, Roberto Rodríguez Marchena, el asombro, desconcertante siempre, incomprensible a veces, tiene peculiares maneras de expresarse en el habla popular dominicana. Una de tantas es, eso nunca se hubiera visto. Economista Jesús Geraldo Martínez ofrece 10 consejos ante amenazas de abogados y acreedores financieros por deudas dejadas de pagar. Experto agropecuario Carlos Segura Foster indica, evidencia del fracaso del gobierno es el hecho de que el sector que menos ha recuperado empleos es el agropecuario. Hay 45.000 empleos menos que en 2019. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, propone reformar la Unión Europea. Aboga por poner fin al principio de la unanimidad en la toma de decisiones. Durante 78 aniversario de la victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi, Vladimir Putin dice Occidente parece haber olvidado quién derrotó al monstruoso mal total del nazismo. JB Helios Bellavista promueve charlas sobre contaminación ambiental y contaminación sónica en el Instituto San Juan Bautista el miércoles 10 de mayo a las 6 de la tarde. Sociedad Astronómica Dominicana realizará charla virtual sobre la búsqueda de la vida en otros planetas el miércoles 10 a partir de las 7.30 de la noche. Consejo Intersectorial del Libro y la Lectura declara de alto interés público el préstamo bibliotecario de libros a los usuarios para ser llevados a las casas y usados para la lectura o trabajos de investigación y otros fines docentes.